Participemos Ahora tenemos una oportunidad de participación Ubicados en la Comunidad Socialista Tarot Por la necesidad que hay de recuperar un espacio En sus comunidades a través de los comités Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación Desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV Agenda Popular Despertado mucha conciencia no solamente en Venezuela, en toda América Latina Vamos para un combate de carácter estratégico, que es el combate del 7 de octubre El gobierno nacional a través de nuestro comandante Chávez Nos adjudicaron 20 viviendas para beneficiar a 20 familias de nuestra comunidad Porque un sistema existe, porque cómo se relacionan las personas en el mundo Y porque el sistema es justo, porque hay tantos pobres, porque hay tanta miseria Y porque hay tanta riqueza en tan pocas manos Saludamos a los usuarios y usuarias desde Agenda Popular Este resumen de noticias realizadas por Vive Centro Occidente y Lara TV Iniciamos con una actividad desarrollada desde la Comunidad Socialista Tarot Exactamente en el sector Lomas de León Donde se dio cierre a la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular Por otro lado, veremos una nota realizada desde la Radio Comunitaria Tamunangue Libre Donde se celebró su décimo aniversario echando palabras con sabor a pueblo Estamos hoy en día finalizando un taller Un taller que nos afianza como voceros Nos afianza como personas para saber todas las leyes que nos rigen como Consejo Comunal Porque la gente dice que el Consejo Comunal es una cosa, el Consejo Comunal no es una cosa, no es un objeto Ya somos un sujeto, estamos sujetos a tantos cambios como nos manda nuestro comandante A como nos indica la comunidad que hagamos La importancia de este taller son las leyes, las leyes de la comuna, la ley de la constitución, la ley del poder popular ¿Para qué? Para no ser un pueblo ignorante Para saber, para tener leyes, saber la constitución, estudiar, no dejarnos de nadie Le doy gracias a mi presidente por este apoyo que nos da a las comunidades Y especialmente por este taller que hemos tenido Y que es de fortalecerlo con las leyes que a pocas veces no conocemos Hubo bastante participación Unos no querían pero nosotros teníamos que convencerlos que vinieran Porque aquí teníamos una manera de que no, esos talleres son muy aburridos Esos talleres no sé qué, no Resulta que esos talleres no fueron así A mí me pareció que ese taller fue buenísimo Le doy gracias a los facilitadores que fueron unas grandes y bellas personas Que atendieron sin mano a cada uno de nuestros miembros de la comunidad Es una escuela, una escuela para toda esta comunidad Especialmente para todos los niños y niños que están en proceso de formación Y que es una herramienta que tenemos en nuestras comunidades Para todas aquellas personas que quieran ocupar estos espacios Tamurangue Libre me abrió la puerta ya hace como un año, un año y medio Y también le doy las gracias ya que acá he aprendido muchas cosas más que todo Como es el trabajo colectivo Me he aprendido a desenvolverme en las comunidades Lo que es el trabajo organizativo con el poder popular Trabajando con los consejos comunales, vinculando lo que es la brigada muralista La radio comunitaria Tamurangue Libre trabaja diariamente por todo este proyecto Primeramente los enseñan a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a las jóvenes A trabajar con, a manejar los controles, los enseñan a editar A parte de eso la integración con toda nuestra comunidad que es tan importante Quiero felicitar a la radio comunitaria por sus 10 años que ha logrado De verdad que es un honor estar aquí compartiendo con Tamuranga Libre Y muchas gracias por dejarme participar en todo Celebro en este proceso revolucionario que continuemos con las radios Y que gracias al comandante Chávez estamos adelante con él Aquí celebrando los 10 años de Tamurangue Libre Una casa que me vio nacer Un saludo para ellos, para Indira, para Nori Gracias por la sintonía Estamos contentos y contentas de que concretamos lo que es el trabajo Entre radio y televisión Y además, bueno, felices porque, bueno, camarógrafas, camarógrafos, operadores de radio y televisión Están juntos y juntas haciendo la comunicación alternativa La comunicación necesaria, la comunicación con todos y todos Tamuranga Libre, que siga adelante en estos 10 años Que no es nada fácil Entonces seguimos apoyando en lo que sea Y seguimos en la lucha, pues y por Revolución Lara Y nosotros con Chávez, más nada Continuamos con Agenda Popular Este resumen de noticias realizada por Vía Centro Occidente y Lara TV Desde el Complejo Ferial Bicentenario Se realizó el encuentro de estructuras regionales y estadales Del Comando de Campaña Carabobo Por otro lado, 366 familias serán beneficiadas Con la incorporación de cloacas del sector Villas del Sol Igualmente, en otro punto de la ciudad Del sector San José, ubicado en el noroeste De la ciudad de Barquisimeto Se colocó la piedra fundacional En lo que será la construcción de 128 viviendas Que beneficiarán hacia este sector El programa de la patria que sistematizó y elaboró el comandante Chávez Es una cuestión muy importante Porque desde el punto de vista del objetivo general Está planteado avanzar en unificación programática de todo el pueblo venezolano Ya no es suficiente decir, ah Chávez no se va Eso tiene que concretarse en una convicción política Y un despertar de la conciencia Porque la revolución bolivariana está en pleno desarrollo Ha despertado muchas conciencias No solamente en Venezuela En toda América Latina Vamos para un combate de carácter estratégico Que es el combate del 7 de octubre Estamos prácticamente en la recta final La suerte está echada Ahorita le estamos pasando revista A la estructura política organizativa De todo el Estado Lara Hoy vamos a hacer ese balance De cuántos 1 por 10 van Cuántos contactados van Cuáles son las actividades que vamos a realizar En cuanto a los despiegues Estamos dando inicio A los trabajos de acueductos y cloacas En la comunidad de Villa del Sol En la parroquia Juan de Villegas Una inversión que está en el orden de los 2.500 2.500.000 bolívares fuertes Y va a beneficiar a unos 350 habitantes de este sector Como ustedes bien saben Bueno ya en los últimos días hemos estado haciendo varios recorridos Hemos estado iniciando varias obras No solamente aquí en esta comunidad Sino también en Columnas de Fuego En Las Juanas En El Bolívar En Las Tinajitas En San Francisco Es el tema de los servicios Uno de los pocos países que ha alcanzado la meta En relación al acceso al agua potable Y al servicio de aguas residuales Ha sido precisamente Venezuela 95, ya casi 96% de la población Tener acceso al agua y al saneamiento ambiental Eso es un logro que solamente es posible en Revolución Bueno la verdad, la verdad Es demasiado importante que las comunidades Se organicen en consejos comunales Porque por medio del consejo comunal Es que se logran todos los beneficios Nosotros no lo teníamos Y en ninguna parte nos podían abrir las puertas Porque en realidad Se necesita tener el consejo comunal Para poder estar organizado Y saber así la cantidad de personas Que viven en esas comunidades Y en realidad Es que se consolida con la comunidad Es importante el consejo comunal Porque gracias a O sea, eso ya como un pueblo Unido con el poder De conseguir todos los recursos Que necesita una comunidad Como Agua, Cloaca Viviendo Sin un consejo comunal Yo creo que no se conseguiría nada Ahorita en este gobierno Bueno, yo les digo a las demás comunidades Que tengan consejo comunal Que se unan Que en la unión está la fuerza Aquí, en este común